Había 34 millones de imágenes con esa misma reproducción. ¿Por qué? Porque era una imagen comprada de un banco de imágenes, de Shutterstock. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho ellos? Pues básicamente habían cogido la foto y con Photoshop habían puesto en esa pizarrita en la izquierda, caso aislado, ya tengo una redacción, este es el mundo fake, tan fácil como eso. Pero, insisto, buscarlo en Twitter, caso aislado, tiene 24.000 seguidores y le siguen muchos periodistas y mucha gente de extrema derecha, señal de que efectivamente pertenece a todo ese ámbito digital de webs, redes y cuentas algunas reales y muchas fakes que están haciendo de la estrategia de Vox una estrategia muy parecida a la que habíamos visto con Bolsonaro, hombre, en menor escala, creo yo. Bueno, esto lo dejo porque tiene su gracia y es un poco romántico. Es una web que sirve para saber el tiempo que hacía en cualquier lugar del mundo y que para los periodistas es maravilloso cuando alguien te vende la historia de tengo unas imágenes maravillosas de un atentado que nadie le ha dado y resulta que ves las imágenes, está lloviendo, tú verificas aquí, aquí hay un sol radiante, entonces le dices al chico que lo vamos a ir dejando, pero también sirve para mirar la foto de qué día hacía el día que hay vuestro chico, chica, novio o similar, odio el primer beso o... La pista de la climatología. Las ONG son bastante activas en este tema de verificadores. Esta es muy buena para verificar vídeos en YouTube, que es otro de los grandes nichos de cosas raras. Y aquí lo único que tenéis que hacer es meter la URL, el enlace a un vídeo de YouTube, que va a generar varias capturas de pantalla y con esas capturas de pantalla buscáis, hacéis la búsqueda con la otra herramienta, TinEye, y podéis más o menos saber, bueno, más o menos no, podéis saber de dónde viene esa imagen, cuáles son las primeras. Quiero deciros que TinEye es muy buena, pero hay muchas otras herramientas de verificación. No quiero aburriros porque, pero bueno, hay varias y muchas buenas. Yo soy muy partidaria del buscador de imágenes de Yandex, que es el Google ruso, que es bastante bueno, es curioso, paradójico, pero es así. Después, esto no tiene precio y esto es maravilloso. Os voy a contar para qué sirve. Este es el cuéntame de las webs del mundo mundial. Aquí tenéis todas las webs del mundo y podéis encontrar capturas de pantalla de ediciones antiguas. La primera del país, la primera del mundo, la primera de la Guardia, la primera de Lara, la primera de una web, de quien sea. Wayback Machine. Yo la utilicé para ver exactamente cuándo apareció este medio que se llamaba Caso Aislado. Y, oh, gran sorpresa, 2017. Es decir, ya estábamos haciendo todas estas estructuras que estamos viendo ahora resurgir y estallar delante del gran público, que eran todas estas webs de problemática inmigración, de nos están invadiendo... Aquí está. Este es el magma que soporta lo que vivimos ahora. Y esto es la primera portada de Caso Aislado. Un musulmán llama comedor de cerdo a un hombre y agrega a una mujer. Las mujeres socas viven mi comiedo debido a los refugiados. O sea, ya estaban... Tienen claro cuál es su mensaje y el mensaje sobre el que quieren machacar y martillear. Hay herramientas que te sirven también para mirar las tripas de una web como esta, URL Scan. Y muchas de ellas son gratis, como por ejemplo, TweetDeck. TweetDeck es una herramienta que te sirve para ordenar la información y para hacer búsquedas muy precisas en Twitter. Las búsquedas avanzadas también lo son. Esto es una maravillosa herramienta para mirar todo de una cuenta de Facebook. Es un poco terrible decirlo porque utilizan Big Data, pero si metéis aquí el número de identificador, o sea, tenéis que meter el nombre de la cuenta de Facebook. De ahí extraéis un número de identificador que es como la matrícula de Facebook. La metéis abajo y podéis ver todas las fotos de una cuenta, las fotos donde salen. Esta es una herramienta que utilizan mucho en las redacciones cuando se produce algún tipo de sucesos o por ejemplo el otro día con la mataza en Nueva Zelanda. Entras, buscas el nombre y ahí está todo. Todo de cualquier persona, incluido nosotros. Y yo hago una búsqueda sobre mí, me queda un poco asustada porque tiene el rastro de mi vida de los últimos seis años, desde que estoy en Facebook. Esta herramienta, Top Chat, era la herramienta con la que yo hice la investigación de los seguidores falsos de Trump. Y no solamente es que se pueda ver solamente los seguidores falsos, sino que lo puedes sacar todo. Esto es como una especie de vieja del visillo, versión Twitter. Puedes mirar cuál es el primer tuit de la persona, sus tuits más exitosos, en cuántas listas está, en cuántas no, qué porcentaje de falsos. Lo puedes ver todo. Y después aquí hay un indicativo muy bueno para verificación que es a qué horas tuitea. Entonces hay una línea de tiempo y tú ves cuál es la actividad en cada hora. Cuando se trata de bots, normalmente no hay noches. Los bots siempre trabajan. No tienen un patrón tan humano de sueño. Sin embargo, si vierais mi cuenta, pues claro, evidentemente yo que soy... Bueno, ahora ya estoy más calmada. Pero igual paro a las once y media o a las doce, igual a las ocho y media o a las nueve ya estoy tuiteando alguna cosa otra vez. Es decir, respetamos. Cuando hay ese respeto por el patrón del sueño en la línea de tiempo de Top Chat, pues ya estás indicándote de que eso puede ser más humano que otra cosa. Esta es una muy buena herramienta que necesita de un logueo previo. Tenéis que poner vuestro nombre, que se llama Follow the Hashtags, que os permite mirar quién, dónde, desde qué parte del mundo y quién está contribuyendo a que un hashtag en Twitter se esté moviéndonos. Esto ya para los muy iniciados, a gente que le guste las redes sociales, que esté interesado, estas son herramientas que están muy bien tener. Y a mí me sirven mucho para millones de cosas. Te dan segmentación por población. Espera, espera, me he quedado una cosa por contaros. Por índices de interacción, por sexos. Esta es otra herramienta maravillosa. Os permite ver si una cuenta es un bot o no. Botometer se llama. ¿Meteis la cuenta? Botometer. Ay, perdón. Aquí. ¿Vale? Botometer. Bueno, hasta aquí la historia negra de las redes sociales y todo lo malo que hay. La experiencia de todos estos años me dice que hay algo que estaba antes de que las redes sociales existieran, que estará después de que las redes sociales mueran y que es lo que nos va a ayudar a nosotros a forjarnos nuestros propios estados de opinión. Se llama espíritu crítico. El espíritu crítico se construye con cultura, con lectura analógica, con lectura de libros. Quiero deciros, una parte de la solución de estos problemas se llama cultura. Se llama fuentes de aprendizaje propias. Se llama conocimiento. Se llama reflexión personal. Con lo cual, no seré yo quien que diga que las redes sociales habría que cerrarlas, a veces sí que lo pienso, pero que la forma de abordar nuestra presencia en ellas es con la cultura. Y es más, son también un buen aliado. Os voy a poner algún ejemplo. Los periodistas tenemos en Twitter un nuevo archivo a condición de saber ordenar la información. Durante diez años yo he construido 94 listas de Twitter que me permite tener todas las cuentas sobre un determinado aspecto temática en una cajita diferente. De tal forma que cuando quiero saber lo que está pasando en Italia porque ha habido algo raro me voy a mi cuenta de medios italianos. Y cuando quiero saber lo que ha pasado en Francia con los Gilles John me voy a una cuenta donde tengo a los periodistas de interior de todos los medios franceses. O cuando quiero saber qué exposiciones están en marcha en los mejores archivos del mundo que me interesan y las hemerotecas tengo una cuenta que se llama pues Guardianas de la Historia donde estoy recopilando solamente hemerotecas o centros de archivos porque me interesan. O por ejemplo y esto lo hago muchos domingos por la tarde es que me meto en mi cuenta Museos del Mundo. Tengo una cuenta con todas las cuentas de Twitter de una gran parte de los museos del mundo y cada tarde de domingo me voy a ver museos desde mi casa todos los que no puedo ver los veo aquí. Y bueno estos son cuatro de cuatro que me gustan de fotoperiodismo de pintura arte contemporáneo arte indígena todo esto para deciros que las redes sociales son como todo en la vida buenas o malas depende del uso que hagamos de ellas y de lo conscientes que seamos del peligro que encierran y lamentablemente el peligro hoy es mucho. Muy bien no sé si habrá alguna pregunta tenemos poco tiempo porque era muy interesante lo que nos estabas contando y quería que lo pudieras exponer todo de hecho ha sido también muy práctica habéis visto qué herramientas puede haber y haremos una pregunta justo ahí al final han levantado la mano que también quisiera saber ahora que ya somos tan conscientes de que compras seguidores y todo lo de los seguidores se estará devaluando y a quien más quien menos sabe que esto funciona así y ya no te impresiona tanto tiene 50.000 seguidores bueno esto por ejemplo el mundo influencer que ha sido un mundo bastante inflado por este tipo de prácticas fue el que puso sobre aviso una parte del mercado o sea que hay muchas empresas que están jugando o invirtiendo una gran parte de sus presupuestos para publicidad y marketing en este tipo de acciones con influencers pero claro muchas influencers son influencers porque orgánicamente han entendido muy bien cuáles son los códigos de las redes pero otras muchas no lo han entendido lo que han hecho es crearse o inflar su credibilidad o su opinión y de hecho hay muchas herramientas de marketing digital que te sirven para ver cuáles son las tasas de interacción de una influencer con lo cual saber cuál es su valor de mercado y una de las variables es el número de seguidores otra es el número de compartidos de likes o sea el nivel de interacción a ver si qué realidad hay ahí bueno una pregunta teníamos aquí atrás bueno la verdad es que se me ha ido un poco el satucido no que uy está muy alto ¿cómo ves la influencia que pueden tener redes como Telegram que van cambiando su manera de funcionar y digamos su modelo de servicio dentro de o sea que no hay manera realmente de seguir por dónde va la información porque son conversaciones ocultas entonces ¿de qué manera puedes hacer un seguimiento como se ha hecho a través de Twitter o Facebook que es más sencillo porque digamos son tan cerrados que son más fáciles de seguir y en cambio con sistemas que son tan abiertos son más difíciles de traquear pues gracias por tu pregunta hay dos formas de hacerla la primera la estáis viendo a través de los organismos de verificación y de hecho os doy me felicito a quien haya tenido la idea de poner en marcha verificación CAD que es realmente un proyecto que tiene una pinta extraordinaria y que posiblemente acaben haciendo lo mismo que ha hecho maldita hemeroteca o neutral que es utilizar las mismas herramientas de los malos entre comillas es decir pedir a la gente que cuando vean algo sobre lo que sospechan se los manden por WhatsApp a las herramientas o a los equipos de verificación para que verifiquen ahí has dado el clavo en el clavo el problema es cómo entrar a verificar dentro de WhatsApp cuando las conversaciones son privadas entonces eso es entonces la única forma es que una parte de la población de WhatsApp te avise que los propios usuarios sean conscientes por eso es tan importante que nuestras madres que son bueno las madres es verdad las madres la tercera edad realmente es el segmento más muriabra y más procliva compartir todo este tipo de historias bueno pues es importante que haya personas que están en esos grupos de correos que puedan ir avisando afuera para intentar verificar eso no significa que se vaya a parar pero esto y no sé si el otro día viste a Zuckerberg que escribía una Mark Zuckerberg presidente de Facebook escribió una tribuna abierta en un montón de periódicos pidiendo una cosa que hubiera sido insólita escucharle hace cinco o seis años que era pedir regulación entonces efectivamente el mercado necesita ser igual necesita ser no el mercado pero las redes necesitan ser reguladas y en este sentido los estados y los gobiernos que ya han visto las orejas al lobo están pidiendo colaboración por parte de las redes sociales en el caso de Facebook que es el dueño de WhatsApp han conseguido por ejemplo que el número de personas con las que tú puedes compartir un mensaje sea limitado no puedes compartirlo con tal y han hecho exactamente lo mismo y en otras condiciones todavía más drásticas en India donde arranca ahora una campaña electoral porque en anteriores comicios vieron que era una herramienta que era capaz de deformar completamente la opinión pública pero no pasa en India y pasa aquí yo soy de Ceuta y tengo y mi madre tiene pues se lo estaba contando antes a Jofre mi madre tiene muchas amigas y a algunas de ellas pues le llegan muchas cosas de inmigración y de cómo hay unos musulmanes un matrimonio marroquí que se está riendo de los españoles porque ella ha denunciado a él y se han ido por violencia de género y con la paguita de la violencia de género que ahora todo el mundo es todo de la paguita se han ido a vivir a Tanger y se están riendo del Estado español cuando mi madre me manda eso yo le pregunto pero mamá ¿a ti quién te ha mandado eso? ¿quién es la fuente? y mi madre me dice ¿qué fuente? ¿qué voy a decirle? digo pues mándamelo entonces claro pues mi madre me manda esto yo lo meto en Google y resulta que me lo veo en forocoches me lo veo en reproducido en Facebook en muchos posts porque esto es imaginario y esa realmente es la asignatura pendiente y en ese sentido tu pregunta es muy acertada porque realmente el gran desafío de la verificación actualmente son los mensajes en todos los foros privados dicho lo cual también es para nosotros una toma de conciencia de que todo está demasiado abierto Telegram es una gran herramienta de mensajería que vende la privacidad y eso es lo que está lo que vamos a ver ahora es gente muy consciente de que sus datos están abiertos y yo creo que todo el mundo vamos a trabajar con herramientas que traqueen menos nuestra huella digital que está por todos lados no solo online sino online en el libro de Paloma cuenta ya lo leeré yo no lo he leído entero pero por ejemplo yo no sabía que los rumbas los aspirados estos geolocalizan y claro efectivamente tu vida se ha convertido en un continuo dejar datos analógicos y digitales no escucha la tele no escucha todo el mundo bueno Carmela nos has dado un poco de miedo pero también creo que esperanzas te lo agradecemos mucho ahora ya estamos terminando queda la charla de Alex Martínez Roch de Movistar abajo en el auditorio y luego ya la despedida muchísimas gracias Carmela aplausos gracias gracias